Y hola gente del mundo, aquí el Virri con el siguiente gameplay de la cadena de misiones, o mejor dicho, la trama del parche 5.3 con el nombre más largo hijo de madre que en la versión de España es alzamiento, en el cual tenemos que empezar a recolectar suministros. Eso es todo por recolectar suministros. Eh, entonces me imagino que tendré que saltar. Sí, saltar. Oh vaya, una caravana. Habrá que cuidar esto hasta que llegue a su destino y así ganamos más recursos. Ajá, preciso. Cada cosito de cada coso. Continuemos ahora que lo que sigue, madera. Madera, aceito, carne, lo que está allá. Vamos para allá. Ajá, así que aquí se recolecta la carne. Ay, saltando. Necesito más ira. Wow, aceite. A ver, hay alguna forma de recolectarlo sin matar. Ah, ya está. Todavía no puedo. No. No. Esa dificultad no está lista. No tengo un objetivo. Todavía no puedo. Luego de eso, madera. Uf, lo que falta. Entonces, saltando. Ok, tenemos a los obreros. Ah, esto debe. Esa mercantil. Esa mercantil no está lista. Aún no está listado. No tengo un suficientemente loco. Esa mercantil. No está lista. No está listado. No está listado. Lo que falta es un vergueral, así que mejor salto hasta entregar la misión, ¿eh? Este mundo arderá, bla 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 bla. Ah, la capi. La comandante. No se sabe, de pronto sea como un bomb mundial y se pueda compartir algo, quién sabe. Me dio en la misma. Me dio en la misma. Remorseless winter. Oh, ¿quién lo diría? Da bastantes suministros y se arma en grupo, facilitando el trabajo y el tiempo en el que me he invertido yo a hacernoslo de uno en uno. Bueno, vamos para donde voy, Jin. Que lo empine y tú te guíen. Muy bien. Te has ganado mi confianza. Te trece que la alianza hará lo correcto. A ver, ¿qué tiene que decir mi chin? Muy bien. Ok. Otra vez de regreso a Pandaria. ¿Qué pasa? Reúnece en tu... ¡Oh! ¿Qué me da? ¿Y esto qué hace? Ah, sí. Pa' cajearlo con el intendente que está aquí al lado. Pero para llegar a estas piezas es matar puros comandantes. Eh, ¿qué va, lago? Pero por ahora, ahora que sé que hay que ir a Pandaria, me largo pa' Pandaria. Esa misión se me van a la daré después. Muy bien. Esa es una de las puntas más cercanas al monte Nieves. ¡Qué parodia! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 Está fuera de mi alcance Aún no está listo Todavía no puedo ver eso Besos apuntar No está lista aún Necesito aclararme Cuánta paciencia En mi juventud Habría odiado esta tarea Hoy en día Estoy lleno de amor Apenas me entero de qué habla Está fuera de mi alcance Está demasiado lejos Aún no está listo Todavía no puedo hacer eso Voy a abrir Vos 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 Energía Vos Busc regulation intellectual Los No, 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 no. Hemos llegado. Estos viejos huesos están cansados. Más de lo que imaginas. ¿Me sorprendes? Esperaba que alguien como tú rechazara la tarea de subir a un viejo montaña arriba. La mayoría son demasiado orgullosos. Yo iba a enseñarte una lección, pero eres tú quien me la ha enseñado a mí. Verás, cuando yo era joven, cuando era joven, cuando era joven, era el emperador. What the fuck? El imperio que ves a tu alrededor estaba bajo mi mando. Conquisté mis dudas, mis miedos, mi ira. Los enterré en esta tierra. Pero, me aferré a un defecto. El único Sha que nunca conquisté. El orgullo. Mi orgullo cubrió esta tierra de niebla. Creía que éramos mejores que el resto del mundo. Creía que podíamos resolver nuestros problemas. Pero durante diez mil años nos estancamos. Nuestras dudas y miedos enterrados. Supuraban en cuanto lo permitíamos. El orgullo. Es el Sha más artero. Es virtud hasta que deja de serlo. Y entonces, es más peligroso que todos los demás juntos. Cuidado con el orgullo. Sé humilde. El mundo se sume en el caos. Los viejos enemigos deben colaborar. Las razas orgullosas deben pedir ayuda. Las cosas irán a peor. Antes de ir a mejor. Solo superaremos esta oscuridad. Trabajando juntos. Lo único que se interpone es el orgullo. Oh. Vaya. Ahora sí, tendríamos que en algún final, alguna parte, un nuevo Sha. Todo lo que queda ahora es la misión semanal. En fin, nos veremos en el siguiente video para ver en dónde se puede seguir haciendo la demás parte de la cadena de misiones. Así que... Si te gustó el video, no se te olvide de darle un me gusta y comentar. No olvidarte también de suscribirte a mi canal de YouTube, de seguirme en Twitter y de darle un me gusta en Facebook para no perderte ninguno de mis videos.